Bájale a la dosis, que puedes que te dé una sobredosis, tanto que llamas a que estás toda así con ti, pidiendo que yo te dé más, más, más Y bájale a la dosis, que puede que te dé... Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perseifer y ando con... Melani Baby Vamos a reaccionar a todos por billetes de Big Soto, Neutro Shorty y Santa Fe Clan, buen junte Buen junte, vamos a ver qué tal está esto, invitar a todos a que vayan a escucharnos en Spotify Que vayan a escuchar lo último de Melani Baby y lo último de Perseifer, así que vamos Un corredito, corredito, bien mexicano Yo siento que se ve que él tiene un flow muy particular, ¿eh? Sí, muy bien Muy raro también Yo creo que para cantar una canción de la calle, si no tienes que llamar a Neutro Shorty y a... bueno, también su auto se presta, pero si yo tenía que elegir llamar a Neutro, a Nengo Flow Por ley, de Colombia, Colombia a Quiñaharías No conozco una de la siglo de Colombia Normalmente lo metieron a Totoy en las canciones de calle, pero no, no, no la gente decía no que él no se identificaban con él la gente colombia pero de ahí de perú yo creí en la país lágrimas del río ese beat está bien tétrico pero estaba brutal hoy que duro que duro que duro todo el problema me dejaste me gustó tararara 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 sé que puedo morir en medio de una balacera pero vivo como un reino el fluido yo siento que esto es un o sea es infravalorado también porque debería estallar más arriba lo siento muy talentoso en todo lo que hace valgo para alguno lo que tengo en la cartera pero conmigo camina la gente sincera el demonio quiere que a mí me invada el terror ando con mis perros y nunca siento temor me gustó ese falsete sí se atreve se atreve es bien arriesgado para hacer un noviazgo pero le queda bacán muy bacán no hay en el banco y un millón bajo el colcón mota flota y brota en el techo de la mansión ando como un capo siempre con mi pitalón como eres bella fumando y camando ahí escúchame evita ese mujer de la cabeza te evita sí fumando y tomando ropa pasar los malos ratos que esta vida me da para cantar lo que me encanta además de su chanteo y su rapado de priminal él canta fino bien duro su chanteo parte también todo por billetes hay tantos delincuentes que me cuiden la suerte se le eche a cada uno de los horas se le eche a cada uno de los horas porque lo meten bien el día de mi muerte todo por billetes hay tantos delincuentes pero sorprende también canta tranquilito y cuchillo no también eso te ha agarrado buen flow también que me cuiden la suerte el día de mi muerte bien 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 escúchame un buen flow tiene para esto demasiado bien 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 para arriba hay tantos delincuentes Uy, mira, va a meter el neutro. Una suya, una suya criminal. Él es mío este también, sin miedo, fácil. Uy, rompió, está rompiendo. Siempre dice eso, ¿no? Me gustó ese yo no quiero. No, 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 no. Trabajo, no, 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 no. ¡Duro! Ahora sí, rompió. Gracias a Dios por todo lo malo y todo lo bueno. Yo soy un varón y tengo las calles prendido un juego. Todos me ha gustado, siendo que está criminal el tema, pero me sorprendió Soto. Sí. Sí, siento que el tema está 10 de 10 en todos sentidos, está muy bueno. Sí, criminal. Duro. Me gustó ese tema, te lo juro, es muy criminal. Fuerte el tema. Sí, y no, habla de la calle y todo, pero los flows, lo que hablan, todo, 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 me pareció que estuvo excelente este tema, excelente, excelente. Y el video también, criminal. Me gustó. Muy duro. Duro. Así que nada, gente, espero que les haya vacilado este tema, ya saben, yo soy Persiférico, dejadme en los comentarios qué otras reacciones que les hagamos, está aguantando.